en su parte alta, el último chance de la noche para el equipo de los Sultanes de Monterrey que caen tinto en sangre, tres carreras a dos en favor de los Rojos del Águila a tres a dos del triunfo se ha colocado el equipo que comanda Eddie Castro y Pirela viene listo Pirela, el lanzamiento en su camino, adentro el disparo pelota mala a la primera, una bola y un strike Ángel por comunicarse y saludos también más juegos ha ganado en todos los tiempos en la Liga Mexicana eso es así, exactamente, le tira y falla según nos trae se prepara Pirela, el lanzamiento en su camino, línea al jardín izquierdo central la pelota está picando de hit, toma la pelota Manzanillo, viene el tiro al cuadro así es que Juárez le conecta a Agustín Murillo, lo tiene en cuenta de una bola y dos strikes Pirela lanza, línea de hit, del jardín central, se tiró por la bola ya Alex Riveros a su izquierda, no pudo con la pelota que se va de hit al jardín central corredores en primera y en segunda sin outs ya lo decía y aquí viene a la caja de bateo a Zahel Sánchez este seguramente se iba a tocar porque ya están las carreras ahí de la diferencia en las bases buena línea, que bien se tiró por ella Riveros, pero no le iba a llegar así es que hay corredores en primera y en segunda, pide tiempo ya Oswald Peraza, el pitching coach del equipo de los rojos del Ángeles, octavo rescate de la temporada sí, lo comentábamos que mucha disposición de Pirela para venir a lanzar en este juego porque el trabajo de ayer pues no fue nada fácil y fue pues largo para un cerrador ¿no? de dos entradas y de hecho se va a morir con él porque nadie calienta se prepara Pirela el lanzamiento viene, toca la bola de frente al pitcher, ¿quién la tiene? el pitcher es el que la toma, tira primera, Auden primera ¡eh! se salió de la almohadilla, dice el Empire Safe, no puede ser ¿cómo va a ser eso? ¡no hombre! eso es out nunca salió de la almohadilla se salió después, se salió después de que agarró la bola y tocó, pasó por la bola, es un out clarísimo que no puede marcar eso el Empire de primera base, es increíble exactamente ahí tenemos la repetición del toque de bola, ¿cómo baja por ella Pirela? tira primera nunca desprende el pie de la almohadilla, es out no, no puede ser, eso es out amigos míos es out, y Eddie Castro está como un energúmeno y allá, y vamos a ver allá va el Empire ¿a dónde va? a ese lobo el que va para allá es out es out hasta incluso arrastra el otro pie, claro arrastra el otro pie y toca la almohadilla no puede ser, hombre no puede ser, caray ¿cómo marcamos eso en el boxscore? esa es la duda, que aquí le marcamos el error al Empire no puedes marcar error en esa jugada nunca es un toque de sacrificio, no hay duda pero ahí no puede ser eso todo el mundo quieto, compadre esa es la realidad qué bárbaro, qué bárbaro a la casa llena sin outs lanzamiento alto tampoco le puedes dar un infil hit a eso no, 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 es un toque de sacrificio le tira y falla Ramón Ríos y la cuenta está en el 1 y 1 o sea, hay que dar un error a alguien pero es injusto dárselo a un jugador vaya, ahí está, mira, ahí está esa auto y arrastra la otra pierna y toca la almohadilla con los dos pies tocó la almohadilla Gregorio Martínez qué bárbaro se prepara el pitcher, lanzamiento viene le tira y falla, segundo strike claro que se puede, por supuesto que se puede el pitcher lanza, le tiró y se ponchó así es que ponche para Ramón Ríos cae el primer out el momento del juego mal, mal, pésimamente mal y en lugar de haber dos outs y corredores en segunda y en tercera ahí corredor, ahí está la casa llena con solamente un out el cuadro del águila jugando para doble play lanzamiento alto, pelota mala la primera pisó con las dos pies listo el pitcher le tira y falla primero strike, una recta de 91 millas y ahora aquí necesitamos que Pirela se ponga las pilas por parte de los rojos del águila para poder sacar la entrada la pierna arriba, el lanzamiento viene batazo elevado, en terreno de foul vamos a ver, no, no tiene espacio la pelota está en las gradas el pitcher lanza le tira y se poncha segundo out tremendo ponche el que acaba de lograr aquí Pirela con Chris Robertson ya a batear viene Misael Germán ya hay dos outs y en honor a la verdad ya habría estado el partido terminado y con el triunfo del águila efectivamente o sea lo que decíamos hoy si Lobito está ahí pues él también puede rectificar y decirle a la playa que te equivocaste y marcar el lado porque estaba viendo la jugada también el Lobo Sáenz por supuesto, hombre, claro no hay error lanzamiento viene bajito y abierto ¿y cómo se envasa? por el con el sacrificio en bola ocupada hay dos outs cuenta de una bola sin strikes listo el pitcher Pirela lanza bajito el disparo pelota mala la segunda dos bolas sin strikes es el momento donde tienes que serenarte claro estás haciendo buen trabajo vas bien no te precipites no te presiones este es el que hay que pasarle rectas de noventa y cuatro millas que le dé wow ahí está una de noventa y seis wow es la más fuerte que ha tirado en toda la temporada exactamente está sacando todo el coraje exactamente este va a ser un inning de cuatro outs gracias a Lampard y Héctor García el de primera Pirela lanza batazo de foul por el lado de la derecha otras noventa y seis millas no le sacó el bate solamente se la chocó de foul y ahora la cuenta del ponche es la primera vez que veo eso en la temporada en el Beto Ávila dos bolas dos strikes dos outs toda la fanaticada de pie en el parque deportivo universitario Beto Ávila dos bolas dos strikes dos outs Pirela montada en el box presenta la esférica el lanzamiento viene foul hacia atrás habla también del temple del pelotero que está en la caja de bateo evidentemente que sí porque todo el estadio de pie gritando apoyando haciéndole bulla para desconcentrarlo y él en lo suyo sacando batazos de foul es correcto y los tres fouls a noventa y seis millas metiendo el brazo Pirela en el dos y dos alto lanzamiento tercera pelota mala y la cuenta está en lo máximo tres bolas dos strikes dos outs y la fanaticada haciendo lo suyo foul hacia atrás nuevamente tres bolas dos strikes dos outs Jesús Daniel Pirela creciéndose en la loma cuenta llena no le queda otra más que entrar el lanzamiento viene le tiró se ponchó y ganó el águila tremendo ponche el que acaba de lograr aquí Jesús Daniel Pirela y logra un triunfo realmente dramático y le gana la serie a los sultanes de Monterrey que no perdían una serie desde hace algunas semanas Miguel el juego más emocionante de la temporada lo acabamos de presenciar aquí nosotros en este relevo sensacional la verdad sensacional Jesús Pirela muy bien caballo tremendo juego caballete tremendo juego mi querido Gabo que gran juego de pelota vivimos el día de hoy mira esta temporada hemos vivido de todo hemos vivido juegos muy complicados hemos vivido un partido juegos completos blanqueadas combinadas pero no tengo la menor duda de que este ha sido el mejor juego de la temporada y tal vez mi querido Miguel de muchas temporadas atrás por la emoción y la vibra y la tensión que hubo al final del partido al final Jesús Daniel Pirela mostró lo que terminó mostrando hace un par de temporadas cuando llegó a los rojos del águila y se fue encumbrado el béisbol de los Estados Unidos hoy sacó la casta ayer tiró dos entradas hoy tiró otras dos entradas pero lo más importante se supo sobreponer a un revés dolorosísimo anímico perdidos la derrota es para Javier Solano que pone su marca en siete ganados cuatro perdidos salvamento número nueve del año para Jesús Daniel Pirela en un juego que duró dos horas cincuenta y seis minutos ante una fanaticada delirante que hoy vino al parque deportivo universitario Beto Ávila a nombre de mis compañeros Jorge Ortega Cotolén la crónica de Javier Castañeda Fernández y un servidor Miguel Ángel Alor hoy con la grata visita del mulato de Córdoba José Domingo Septién muchas gracias a él que estuvo con nosotros y gracias que todavía nos permite estar con nosotros aquí en esta tierra gracias amigos ganó hoy los rojos del águila tres a dos disfrute usted esta linda noche de domingo